Avanza la investigación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre el enfrentamiento en Villa Unión, en el que 17 personas fueron abatidas el pasado viernes 30 de junio. La visitadora regional Miriam Berenice Hernández señaló que ya todas las corporaciones y autoridades involucradas en los hechos respondieron a la petición de información y se ha conformado un expediente muy amplio y con bastante evidencia. Ya tenemos avances, ya tenemos todas las solicitudes de información que se realizaron en un principio, ya tenemos todas las respuestas por parte de las autoridades. Sí es un expediente con mucha evidencia, es un expediente un poco extenso, entonces personal de la comisión está revisando todas las diligencias que obran dentro de las investigaciones que se están realizando por parte de las autoridades ministeriales y seguridad pública. Y servicios periciales también a efecto de nosotros proseguir. Señaló que la comisión tiene un periodo de seis meses para finalizar la investigación, sin embargo, debido a la importancia del asunto, pretenden darle celeridad a las indagatorias para emitir una resolución al respecto. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, para las Noticias TVP, Eunice Redondo.